Soy aquí en el mercado de la cruz, vine a comprar masa para tamales, porque vamos a hacer tamales el día de hoy, con todas las medidas de la nueva normalidad, su sana distancia, su cubrebocas, el gelecito antibacterial, este, pero ya tengo la masa, tardaron un poquito y ya de aquí nos vamos para Huimilpan. Ya estoy en camino hacia Huimilpan, estamos saliendo ya de Querétaro, todo eso que está allá atrás es, este es, es Querétaro, todo eso que está allá, ahorita no se alcanza a ver muy bien toda la ciudad porque no estamos viendo un punto muy alto, pero más arriba, este, sí se alcanza a ver, pero ya no me puedo estacionar, entonces, pero ahí está, vamos, nos estamos yendo en la, en la Martiniana, así se llama mi motito, este, ya, nos vamos en camino para hacer tamales. Ya compré la masa en Querétaro, pero estamos aquí en Huimilpan y vamos a comprar lo que nos falta, que pues la masa ya está, entonces, este, pues hojas de tamales, porque, y pollo, ahí, cosas, pues ahorita buscamos, si no, pollo rostizado, o cualquier carne, lo digo, luego en todos los tamales, es eso, que se pueden hacer un montón de cosas. Mira, aquí la primer pollería, ya está cerrada, tienes que ir temprano por las cosas o si no, ya luego no encuentras nada. Si no encontramos algo, lo vamos a sustituir, si no hay pollo así, lo hacemos con pollo rostizado. ¿O con carne de puerco? También con carne de puerco, pero que encontramos, encontramos. Ya compramos, ¿qué compramos, Juan? Hojas. Para los tamales. Chorizo. Chorizo, pero es que íbamos a hacer de pollo originalmente, pero ya todo está cerrado. Compramos carne de puerco, nos dieron puro hueso, pero compramos carne de puerco, y chorizo y queso. Ya empezamos a hacer esto, puse esto al fuego, este prende el fuego, amor. Ya Joelito hizo aquí las hojas en agua, que a ver si están, porque les son para ahorita. ¿Están muy bien? Sí, mi amor. Entonces esto que se remoje un poquito, creo que nos van a quedar a que sí. A que sí. Nos quedan porque nos quedan. A esto hay que echarle, ¿qué le echaremos? Vamos a echarle un poquito de sal. Y que no somos chefs, pero que sí nos van a quedar. Ay, como Doña Ángel era. Poquita sal. Ven, un poquito de aceite. Y ya. ¿Dónde te va? ¿Este es el fuego? Sí. No. Ese es el que me diste. Sigue la onda. No, yo te ayudo. No, 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 no. Bueno, no, no. Pero no, ¿dónde está? Ah, sí, tienes razón. Perdóname, discúlpame. Disculpame. Ay, yo me diste a lavar a probar. También. Le voy a poner sal. A que se olvide en la bola. Esa es la de la espalda, ¿no? ¿Cuál? Esa. Bueno, ya la he hecho a tiempo, ya la me lo dije. Estamos viendo un video de mi rancho que cocina. Sal. Mira, un chingo de sal. ¿No da la carne? Ya pusimos los chiles, eso ya lo hicimos. Mira, luego no sé cómo hacer esto. Mira, le di una persinita. Bueno, la vamos a hacer igual, porque nos queden igualitos. Los voy a dejar que se cozan aproximadamente una hora. Ay. Lo voy a poner. Ahí está. Ahí está. Una. Ahí está. Hay que tener adentro. Maíz. Salud. Salud. Ay, qué pena. Lava esto Ahora sí, mi primer tamalito Echa así, mira Más o menos así A ver, embarrada Yo vi que doñan, te lo decía así Le doy una embarrada A ver, un pedazo con hambre Bueno, unos dos Para no ser codo Para que amarre Ay, sí me quedará bonito Entonces estos vamos a ponerlos así Y no se les echa otra cosa Haciendo tu primer tamal Ahora le Le echamos Carnita No sé cómo le hacen pasar Tomarles, sí es re difícil Y ahora cómo se cierra A ver, presa, a verla Dos tamales Hoya no es la próxima Pues ya acabamos de embarrar las hojas de tamal, lo comemos bien muertos, me veo la espalda. A mí la espalda y los pies. A mí la espalda y los pies y los ojos. ¿Por qué los ojos? Ay, me clenché. Y bueno, ya nos sobró poquito de todo, pero creo que ya... Ay, poquito de todo, menos de queso. Sí, te lo tragaste. Nada más vamos a taparlos con hojitas, ayuda mi hijo, para que se haga un mini hornito aquí. ¿Ya? Sí, ya, como dijo doña Ángela, entonces le vamos a dejar una hora. Llevamos casi dos horas y todavía no están los tamales. Ya. ¿Qué? Dice Joelito que duran casi toda la noche. Que él sí sabe, dice. Yo creo que ya con 40 minutos queda. Pues ya van casi tres horas y los tamales todavía... Todavía están crudos, pero voy a aprovechar para hacer un atolito. Es este, un piloncillo. Es este, un piloncillo. Todo un litro de leche. Y le voy a echar esto, que es este, agüita con maicena. Luego voy a poner vainilla. Ya sacamos un cachito para probarlo. Le falta sal, están bien desabridos. Pero, que todavía, probamos la masita. Todavía falta probar el relleno. Desde como las 5. ¿Y qué hora es? Ya van a ser las 10. Ya van a ser las 10 y todavía están crudos. ¿Quién dijo que a quién pensaría que iba a ser tanto trabajo? Anda Joel como chapulín por toda la casa diciéndoles a todos que vengan a probar los tamales. Y nos quedaron bien feos. ¿Ya les dijiste, hijo? ¿A quién? ¿A todos? Sí. ¡Ay, tamales oaxaqueños! ¡Ay, tamales! ¡Má, vente a comer tamales oaxaqueños! ¡Ay, tamales! Vamos a comer tamales, pa. ¡Y tamales, tamales! ¡Má, vente a comer tamales oaxaqueños! ¿No es que los pudieron de contar? Estamos probando, pero a mí no me gustaron. Está bueno. Todos dicen que está bueno, pero la verdad es que no. ¿Sí o no? Bien. A ver, ¿qué opinas, Joel? Jajajaja. Jajajaja. Es como enganes a... Sí, nomás es echarle aquí arriba. Ábranos la tira. Y échale la tanda. Híjoles, no, sí. No, ¿sabes cómo? No, ya no se metieron en el vapor. No. Ahí está. No, no quedaron bien. Hasta aquí mi reporte. No quedaron bien. Bye. No, ya no. No, ya no. Gracias.